Buenos días amigos, ¿cómo están? Este es Aprendimiento con Alex, les doy la bienvenida al canal. Quiero pedirles una disculpa porque no los había podido grabar. La verdad estuve un poco ocupado realizando algunos presupuestos y ahorita pues ya no los aprobaron y empezamos a trabajar. Me di un poco ocupado organizando todos los trabajos que se están realizando. Ahorita estamos paseando ya en un concreto en una escuela, en un domo de una cancha que se tiene aquí la escuela. Y pues estamos empezando las nuevas piedras que se van paseando. Ya tenemos el equipo por ahí trabajando a partir de este lunes y ya tenemos las actividades. Pero apenas hoy fue muy fuerte para demostrar avances porque tuvieron que ir a buscar materiales, herramientas y organizarnos. Bueno, quiero darles muchas gracias a todos ustedes que han estado pendientes de estos videos. Y pues quiero compartirles verdad parte de este trabajo que se está realizando. Y nosotamos, pues vamos a estar realizando algunos trabajos aquí en la escuela. Tenemos otros pendientes por allá en otra ciudad. Estamos haciendo también una casa que va a llevar los chicos y los navegando. Y aquí para allá son poco ocupados. Pero les voy a estar grabando en algunas ocasiones para que ustedes vean cómo vamos en los trabajos. Y también les voy a ir explicando a algunos de los países que más quieran ustedes también. Bueno, me dio gusto saludarlos y vamos a darle. Como les decía, este es el avance que ya llevamos, amigos. Ayer fue día martes. Apenas se coló una piedrita. Lo que pasa es que nada más dejó dos trabajadores. Y el maestro nos cimbró otras tres que estaremos vaciando el día de hoy. Y ahorita ya se concluyó con esta. Y ya estamos terminando la otra. Después de esto, pues vamos a hacerles un refresco para agarrar más energía. Por allá está la revolvedora trabajando. Ahí se ve todas. Lo echamos en la acción. Y más tarde vamos a seguir colando las demás piezas. Le estamos poniendo malla. Le estamos haciendo las piedras separadas para que no se nos truenen. Le ponemos malla para la resistencia también de la misma. El espesor que le estamos dando son 10 centímetros porque viene siendo piso sobre piso. Ya que si removemos todo tendríamos que compactar de nuevo. Entonces nos pidieron este presupuesto. Yo les hice dos presupuestos a los del comité. Si les levantábamos el piso y echábamos nuevo. Pero tendríamos que compactar. Entonces me dijeron, no, pues así como está. Porque ya el piso ya está firme. Y así encima, pues nada más anivelenme y échenme el piso que queremos. Y entonces así le estamos haciendo. La verdad es un poco más práctico para nosotros. Y pues ahí la llevamos. Gracias. 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 Gracias.